Usted ve con la maravillosa, cuando el pueblo deseo ganar, adiós. Usted ve con la maravillosa, hay sanidad, liberación. Usted ve con la maravillosa, cuando el pueblo deseo ganar, adiós. Usted ve con la maravillosa, hay sanidad, liberación. Usted ve con la maravillosa, cuando el pueblo deseo ganar, adiós. Usted ve con la maravillosa, cuando el pueblo deseo ganar, adiós. Usted ve con la maravillosa, cuando el pueblo deseo ganar, adiós. Usted ve con la maravillosa, cuando el pueblo deseo ganar, adiós. Se reencoza, se reencoza, maravillosa, maicalidad, liberación, se defiende de la bendición, maicalidad, liberación, se defiende de la bendición. Deja que la alabanza es la bendición, deja que la alabanza es la bendición, deja que no te cante, deja que la alabanza es la bendición. Deja que la alabanza es la bendición, deja que la alabanza es la bendición, deja que la alabanza es la bendición. Deja que la alabanza es la bendición, deja que la alabanza es la bendición, deja que la alabanza es la bendición. Deja que la alabanza es la bendición. Deja que la alabanza es la bendición, deja que la alabanza es la bendición. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue en el nombre del Señor! ¡Fue en la tristeza! ¡Fue en la enfermedad! ¡Fue en este ánimo! ¡En el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Tengo que irme contando! ¡No importa! ¡Sigo morando a Dios! ¡Sigo morando a Dios! ¡Sigo morando a Dios en esa lucha de lucha! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ay, que bueno puede, Señor! ¡Ven! ¡Porque!